Que suene el rap del barrio, que suene en el callejón Que suene porque aquí estoy haciendo más Rap a toda la nación Que suene el bombo y caja, que sientan la vibración Porque aquí estoy con el micro siempre listo Pa' cuando abran el telor Un guerrero con un parlante, cantando la verdad Presentando al barrio desde el sur de la ciudad Mirando pa'lante con humildad Si la vida te golpea, parce, no es casualidad Es que el sendero me ha enseñado tantas cosas Fistaleando en la noche y en calles peligrosas Acompañado del más grande Acompañado de... Soy el espírico, melódico, tildado de patético Por el estúpido que se quedó en el rap romántico Y tipo típico, crítico, sin ni juego céntrico Y sin lo básico, bombo, casca, ritmo clásico No soy un santo, tampoco crecí robando Y variando, ni cantando cosas que no estoy pasando Soy ese que andaba guerreando cuando andabas vacilando Tanto con tu bando en las discotecas bailando Que suene el rap del barrio Que suene en el callejón Que suene porque aquí estoy haciendo más Rap pa' toda la nación Que suene el bombo y caja Que sientan la vibración Porque aquí estoy con el micro siempre listo Pa' cuando abran el teléfono Yo me pregunto ¿Qué está pasando en el mundo? La buena música se desvanece en un segundo Rotundo Y se ha quedado en lo profundo Hay raperos y reggaetoneros que hasta los confundo Quieren hacer una cosa a veces con un tono y estilo agresivo Cambiaron su imagen, puro visaje, puro reggae auditivo Eso que suena en la radio cantando demonios sin ningún motivo Pero les digo Que el rap del barrio sigue vivo Sigue vivo y sigo en esto Dándole bombo y no me arrepiento Sigue vivo Y sigo fuerte aunque me han subestimado Por ser ese flaco que mantiene callado Y que tanto han engañado Pero también se ha vengado Soy ese rencoroso con todos los que han fallado Pues también soy cruel Si conmigo han sido crueles Aunque son los dioses Quien sabe cuando mueres Por dulcias tan infieles Es que no confío en mujeres Baby yo sé que quiero Pero también sé que quieres Que suene el rap del barrio Que suene en el callejón Que suene porque aquí estoy haciendo más Rap pa' toda la nación Que suene el bombo y caja Que suene en el callejón Porque aquí estoy con el micro siempre listo Pa' cuando abran el telón Que suene porque aquí estoy haciendo más Rap pa' toda la nación Que suene el bombo y caja Que sientan la vibración Porque aquí estoy con el micro siempre listo Pa' cuando abran el telón Que suene el bombo y caja Aunque me han subestimado Estimado Por ser ese flaco que mantiene callado 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 Callado